Pues continuamos aquí en días de verano y lo vamos a hacer en este entorno, en este hotel maravilloso con dos grandes artistas. Aunque hace poco tiempo que lo son, pero han visto ambos cumplido ese sueño. Les presento a Julio Espinosa, director y actor. Julio, bienvenido. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Y tenemos también con nosotros a Marisu Andrades, actriz. Bienvenida, Marisu. Y es que la vida a veces nos pone pruebas por delante. A veces debemos dedicarnos a otras cosas por cuestiones de rutina, del día a día. Y dejamos para los últimos años eso que más nos gusta. Eso a lo que queremos dedicarnos, eso que tanta ilusión nos hace. En tu caso, Julio, creo que querías ser actor desde pequeñito, pero has visto cumplir tu sueño hace dos años. Sí. Bueno, yo siempre lo cuento y soy un poco pesado, pero es verdad. Mi madre, que en paz descanse, era actriz, una actriz de teatro muy buena. Eran otros tiempos, no existen los medios que existen hoy en día, no existían. Mi tío, su hermano era actor cómico y mi abuelo materno era empresario teatral. Entonces yo siempre he vivido muy de cerca el artisteo, se puede decir de esa forma en casa. Y me acuerdo que le dije a mi madre con nueve años, le dije, mamá, yo quiero ser actor. He tardado 36 años en cumplir mi sueño, pero bueno, la verdad que muy contento. Yo creo que eso se da también por dentro, se hereda de alguna forma y ahora un poquito lo estoy materializando con muchos proyectos, muchas cositas y tal. Ahora hablaremos de esos proyectos, pero antes quiero que Marisu también nos cuente un poquito su historia. ¿Cómo llegas tú aquí a donde estás hoy en día? Pues cuando pude, la vida me lo permitió, empecé en el taller Javetín, en el taller para adultos y hace dos años empezamos juntos y ahí estoy dando en rienda suelta al gusanillo. Que era desde luego cuando yo era pequeña desde siempre, quise ser actriz también y como nací en Cannes, en Francia, mi padre, cuando era el festival de cine, pues me acompañaba y a ver si podíamos encontrar algún director que hiciera realidad mi sueño. Y aquí está, ha hecho realidad ese sueño. Proyectos no os faltan, porque vamos a hablar de los más recientes, de lo que tenéis ya próximamente, porque septiembre y octubre viene cargadito, cargadito para vosotros. Octubre, día 5, fecha importante, ¿verdad? Sí. El 5 de octubre vamos a volver a representar Cuatro Corazones con freno y marcha atrás. Esto es una obra de Enrique Jardiel Poncela, que es un maestro del humor fino, elegante, sarcástico, con mucha ironía. Nuestro profesor de Javetín, el actor Sergio Coronado, que también estuvo por aquí con vosotros, pues hizo una adaptación muy particular de esta obra, combinando mucho el tema audiovisual con teatro más clásico. Y tuvo, vamos, fue un éxito. Estuvimos en el Teatro Alameda representándola y obtuvimos un premio a la puesta en escena y al montaje en un concurso de teatro amateur para adultos. También la representamos en Cochera Cabaret, una sala emblemática de aquí de Málaga. Y bueno, queremos volver a representarla el 5 de octubre en la sala Joaquín Elejar, que se conoce comúnmente como la sala Mainaque, que será en dos sesiones, a las seis de la tarde y a las ocho de la tarde. Es una obra que vamos... Sergio no nos puede acompañar porque ya está en su ciudad natal y entonces me ha permitido, con mucha honra, coger el testigo de director, aunque también tengo un papel dentro de la obra, el que hacía yo, ¿no? Es una obra totalmente benéfica. Todo lo que se recaude, todos los beneficios, va a ser para Málaga Down y, en particular, para un colectivo dentro de la asociación que se llama Arriba Down, que es un grupo de chicos, también actores, que hacen obras de teatro, que casualmente son Down. Y bueno, me parece muy interesante de que un grupo de actores done todos los beneficios a otro grupo de actores. Y invito a todo el mundo, por favor, que se apunte, que venga. Ya vendrán en la página web, porque en Facebook vendrá el cartel, dónde sacar las entradas, dónde reservar plazas... Si no, como yo siempre digo, ¿no? En Google ponemos cuatro corazones con frame y marcha atrás y ya nos sale todo. Seguro. Quizá mejor en Facebook va a ser. Nos saldrá esa... Porque hay mucha gente que ha hecho esa obra y en Facebook seguro que vamos a ver... Ya encontraremos toda la información para poder adquirir esas entradas. Va a salir muy poquito el cartel. Yo creo que mañana estará publicado y ahí tendremos un link donde comprar las entradas. Pero es que queda todavía un poquito. Sí, el donativo son cinco euros, nada más, ¿vale? Y todos los beneficios, como hemos dicho, para Málaga Down. ¿Cuál es el papel de Marisu en esta obra, Marisu? Pues mi papel es muy divertido. Es el papel de... ¿Anda, el nombre? Hortensia. De Hortensia. Y es un papel muy diferente al que hice el año pasado. Me gusta por la diversidad y por la de registro y por lo que he aprendido con él. El año pasado era Adela en el papel de cianuro solo con leche y era un papel completamente diferente. Y la verdad es que, hombre, insatisfecha siempre. Siempre se puede hacer mejor. Pero estoy contenta, sí. ¿Se siguen teniendo esos nervios antes de empezar una obra, antes de salir a escena? Yo creo que eso siempre se tiene, ¿no? Ese gusanillo ahí en el estómago. Mi madre me decía, mi madre, que yo la considero una actriz como la copa de un pino, y así lo constato, ¿no? Me decía que antes de abrir el telón eran sudores de muerte. Y una vez que se abría el telón desaparecía todo. Y tenía mucha razón. Esa responsabilidad, esos nervios, siempre se padece y siempre tiene así ese cosquilleo en el estómago. Pero es verdad que una vez que se abre el telón, que empieza la obra, como que desaparece mágicamente y viajas, te transforma un poco en otra persona y es una sensación única. Yo, de verdad, que esto hay que vivirlo, más que contarlo. Eso será en octubre, pero es que antes está septiembre. Y en septiembre tenemos una cita en Archidona. Sí. Una visita teatralizada. ¿Qué es esto, Julio? Bueno, pues mira, este sábado, 15 de septiembre, es una visita teatralizada al castillo de Archidona, donde yo particularmente participo como actor, hago de tres personajes históricos, Manuel Lafuente Alcántara, que es uno de los historiadores de Archidona, también hago del ermitaño Pedro Espinosa, y del diplomático americano Washington Irving. Junto con otros dos compañeros, que hacen también de personajes árabes, contamos a un grupo reducido de personas, entre 15 y 20 personas, no más, un poco de historia sobre la conquista de Archidona, cuando estaba, digamos, colonizada por los árabes y cómo los españoles volvemos a recuperar lo que era nuestro, ¿no? Entonces, te cuentan un poquito de historia, aparecen los personajes, hacemos un poquito de teatro y luego hay unas vistas espectaculares. El castillo es espectacular, unos paisajes fantásticos y ese andar por la muralla que es transitable al caer el atardecer, se pueden conseguir una foto y una estampa maravillosa. ¿Hay un teléfono de contacto para que la gente reserve su plaza? Sí, lo tengo yo aquí, si quieres, sí, por supuesto. Mira, el 952-716-479, 952-716-479. Ahí se tienen que poner en contacto para reservar la plaza. Exactamente, invito a todo el mundo que quiera venir, que no se va a arrepentir, a que llame por teléfono y que reserve su plaza y va a ser una experiencia muy bonita. No hay mejor forma de conocer la historia de un pueblo, de una ciudad que así, ¿no? Haciendo el teatro. Marisu, ¿tú también estarás aquí o no? ¿En Archidona? No, no, eso es un proyecto de julio y es... ¿Tú qué tienes más próximamente? Aparte de esta obra de octubre, ¿tienes algo en mente? Pues ahora mismo es empezar el taller otra vez, empezar a trabajar sobre todo con el tema de la improvisación. Este año va a tocar más improvisación y ya veremos cómo lo convertimos después en espectáculo, cómo lo hacemos. Pero estoy con Fran Camacho, que es el profesor de este año de Javetín, y muy ilusionada. Muy ilusionada. Muy importante y principal esa formación, ¿verdad? Para seguir haciendo cosas, para seguir creando y para seguir disfrutando de esta vida del artista. Pero, Julio, tenemos más cositas, ¿verdad? Porque inicias una nueva etapa formativa también, hablando de formación. Nunca se para, ¿no? No. Yo tengo una frase que siempre digo que nunca serás actor o actriz, porque ser actor o actriz no es una meta, es una carrera de fondo. Nunca termina, no es llegar a un sitio. Esto es un aprendizaje continuo, hay que formarse, hay que retarse. Yo necesitaba un cambio. He estado dos años en Javetín, que le agradezco muchísimo a Sergio Coronado, a Fran Camacho, que son dos actores buenísimos y dos cracks. Pero necesitaba un cambio radical y empiezo, hoy precisamente continúo con esa formación en una nueva escuela artística, aprendiendo también muchísimo de la actriz Lorena Roncero. Tengo muy buenas vibraciones y quiero retarme y seguir aprendiendo en esta difícil escuela de la interpretación, ¿no? Bueno, siempre es interesante hacer cosas nuevas, ir cambiando, ¿verdad? Y dar esos pequeños giros a nuestra trayectoria. Tenemos también una proyección, Julio, importante, proyección de vuelta a ninguna parte, que será también en septiembre. Sí. El día 19, concretamente. Exactamente. Es la sección Cineforum, el 19 de septiembre a las 8 de la tarde. Esto está en microteatro. Está pegado, pegado al Teatro Cervantes. Entonces, si vas al Teatro Cervantes y está aquí en Málaga, al lado está el microteatro. Y es la proyección de, yo digo, de mi segundo cortometraje, pero con mucha calidad profesional, que he tenido el gusto de ser el director y escritor de este proyecto. Y, casualmente, hemos sido seleccionados para un festival, que el día 6 de octubre estaremos por allí, que es el festival El Álamo, en la localidad de El Álamo, que pertenece a la Comunidad de Madrid. Y estar seleccionado ya es un premio entre tantos proyectos, tanta competencia, tanta gente buena. Y, bueno, invito también eso, que el miércoles 19, si quieren venir a ver el cortometraje, pues ahí os esperamos en microteatro a todos. Un reto también para el octubre, para este octubre, justo ahora, cuando acabe el verano, un reto con el rodaje del Síndrome de Jorge, creado por ti. Sí. Vamos a terminar Cuatro Corazones con Friar y Marcha Atrás el día 5 de octubre. Descansaré, luego el día 6 estoy en el Festival El Álamo. Descansaré poquito, ¿no? Termino de celebrarlo con los compañeros, la obra que va a ser un éxito rotundo y que a la gente le va a encantar. Me pego un madrugón, me voy para Madrid, para el Festival El Álamo, descansaré un par de días y me pongo a trabajar con ese proyecto, que es un reto porque lo dirijo, lo he escrito yo y lo protagonizo con otros compañeros, pero soy también protagonista. Y bueno, es un proyecto, se trata de una persona de edad media, de 48 o 47 años, que tiene una patología muy particular, psicológica y que ve el mundo diferente a como él quisiera o mejor dicho, el mundo le ve diferente a él o eso es lo que él piensa y trata un poco de la vivencia de este personaje. No se puede acontar mucho más porque es un corto que tiene muchos componentes de sorpresa y que yo creo que a la gente le va a impactar y le va a gustar. Julio, creo que te han ofrecido también dirigir en Microteatro Málaga en octubre y noviembre, algo complicado por tu parte, puesto que también tienes más cosas. Por ejemplo, al final de año ruedas el cortometraje La Experiencia de Tu Vida. Sí, dirigido por Virginia Orellana, ya hicimos el teaser, lo grabamos, quedó genial y a final de año se rodaba, digamos, lo que es el proyecto del cortometraje. Es un poco un thriller con toques muy particulares, de unas personas que van, bueno, están invitadas a una especie como de concurso y se encuentran en un cine muy tétrico y pasan cosas muy originales o muy... va a impresionar un poco, un poquito de thriller. Y lo de dirigir en Microteatro a otros compañeros actores me parece fantástico, que cuenten conmigo, me encantaría, me lo estoy pensando por si me cuadra en la agenda porque yo soy la persona que prefiero hacer poco y bien que mucho y regular por falta de tiempo. No se puede estar en todo a veces. Está claro, está claro. Con la mente puesta, Julio, en este año, en lo que queda, pero también puesta en el próximo año porque en 2019 ruedas tu tercer proyecto, ¿no? Sí. Hielo, por favor, es un cortometraje de terror, de mucha envergadura, yo creo que es lo más grande, lo más, iba a decir, lo más gordo, lo más gordo en lo que me meto porque es un proyecto bastante ambicioso. Hay escrito para robar 45 minutos y tengo al equipo técnico que me lo quieren llevar a largometraje, me están convenciendo para que le meta otros 45 minutos y hacer mi primera película. No sé qué va a pasar, son palabras mayores, prefiero ir poquito a poco, paso a paso. Esos 45 minutos van a quedar en 20 y se convertirá en cortometraje o van a pasar de 45 a 90 y se convierte en largometraje. Ahí queda en el aire. Ahí queda en el aire, no lo sé todavía cómo quedará el resultado final. Bueno, y todo esto que están escuchando, además de tener su otro trabajo, su trabajo diario y habitual, porque como bien sabemos es difícil vivir del mundo del cine, del mundo del teatro, es difícil para un artista poder sobrevivir y llevar el día a día. Marisu, nos has contado que ahora mismo te vas a centrar en ese taller, en seguir aprendiendo, seguir formándote en las distintas disciplinas, distintas especialidades del mundo del teatro, pero quiero que nos cuentes qué has hecho estos años atrás, con qué obra comenzaste, cuál fue tu primera obra. Mi primera obra fue en la escuela, que era Ayayay Catastrofe, se llamaba. Y fue una obra muy buena, la representamos dos veces y fue muy bonita y marcó mis ganas de hacer teatro. Y luego no he hecho nada más. Lo que hice el año pasado fue el Cianuro solo con leche, con el director Frank Camacho, y este año ha sido Los Cuatro Corazones. Y seguí formándome, seguí viviendo el teatro y seguí viendo a ver qué pasa. Yo tampoco pretendo nada más, lo que quiero es desarrollarme en este ámbito y disfrutar. En definitiva hacer lo que a uno le gusta, que cuando a uno le gusta el trabajo se hace a gusto y se hace con ganas. Julio, tú comienzas en 2016 y cuéntanos un poco, porque comienzas con clases también, ¿no? Con clases en algún taller. Sí, empecé, fue mi decisión de empezar. Una cosa, si lo cuento muy rápido, es que es una anécdota muy graciosa. Yo vi un cartel anunciando el taller de esta actriz, de Alessandra García, lo vi por mi barrio ese cartel y digo, lo que pasa siempre me apunto, no me apunto, al final no me apunté, me arrepentí. Y coincidí con un compañero en el trabajo, con Víctor Arrebola, al que le mando un grato salud desde aquí, que me dijo, oye, yo conozco a una chica, Alessandra García, que hace casualmente la del cartel, porque yo antes de eso intenté buscar el cartel después, por mi barrio, ya lo habían quitado, porque fue decir, no, no me apunto, y arrepentirme al día siguiente. No encontré el cartel, este compañero me dijo que conocía a esta actriz, fuimos los dos un día a probar y ahí empezó todo. Fue un taller de teatro, también mi primer taller de teatro, yo estaba allí un poco a ver que me encontraba, y esto un enganche. Empiezas a hacer tus pinitos como figurante, por ejemplo, en El Funcionario, creo que fue el primer proyecto en el que hiciste ahí de figurante, saliste una de tus primeras veces a escena, pero no fue hasta diciembre del 2016 cuando estás como actor principal, ¿verdad? Efectivamente. Fue la obra El Juego, en el corto El Juego. Yo fui de figurante el 30 de julio, le caí en gracia al director. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sientes cuando te dice, oye, mira, que te quiero como actor principal? Pues mira, primero muy contento, muy agradecido por pensar en mí, y luego con mucha responsabilidad. De hecho, yo lo reconozco, lo digo, tu primer personaje en Odisubal o en teatro que tú vas a ser protagonista, tienes muchos nervios y mucha responsabilidad. Creo que nadie está contento con su primer trabajo, porque es un reto para ti mismo. De hecho, me pusieron con una persona, una compañera, actriz, Pepa Acosta, que es una pedazo de actriz, y yo me veo muy pequeñito en ese proyecto. Pero muy contento, porque fue el arranque. Muy agradecido a Paco Miranda, que fue el director también del funcionario, me vio allí y dijo, oye, pues hablamos, le gusté por lo que fuera, y contó conmigo para ese cortometraje. Y fue una experiencia, fue el arranque de motores y muy contento. Y ya en 2017 te atreves, te lanzas y creas tu primer cortometraje, ¿verdad? Como director, lo escribes tú, lo diriges tú, de vuelta a ninguna parte. Exactamente. Fue el rodaje en septiembre del 2017. Me junto con un equipo humano y profesional increíble, éramos 16 personas contando conmigo, me dan todo un voto de confianza, le gustan la historia que escribo y se dejan dirigir por mí. Cuento con cuatro actores con una experiencia bestial, alguno de ellos con 30, 35 años de experiencia, y fue para mí un reto muy grande, y estoy enormemente agradecido de que se pusieran en mis manos. La verdad que es una experiencia mágica. ¿Tienes miedo en ese momento de empezar, de decir, bueno, hasta ahora he hecho de actor, me he estado formando, he participado como actor principal, como figurante, pero ahora ya quiero tomar las riendas de mi propia carrera, como director, como escritor? ¿Siente uno miedo en ese momento? Yo sé, ese miedo lo transformo en vértigo. Es decir, miedo es otra cosa, pero vértigo mucho, mucho vértigo, porque tienes mucha responsabilidad. Date cuenta que esto es como un entrenador de fútbol. Si sale todo bien es gracias al equipo, si sale más es culpa mía. Entonces esa responsabilidad... Pero luego hay magia, en el teatro, en el cine hay magia. Todo eso desaparece cuando estás rodando, y hay unos componentes mágicos personales. Hicimos, hemos hecho de ese cortometraje, aparte del proyecto que a mí me ha encantado como ha quedado, evidentemente uno es crítico con todo lo que hace, y todo es mejorable, hay que afinar muchísimo, esto es un aprendizaje, pero creamos como una familia esas 16 personas que al día de hoy conservamos. Y yo creo que eso también forma parte de esto. No nos queda mucho tiempo, Julio, Marisu, en 2017 continúas con esta labor de actor, incluso en un largometraje también. Y 2018 llega también con fuerza, porque tampoco has parado este año, ¿verdad? No, no paro. De hecho, hace muy poquito vengo del largometraje de Fernando Colomo, antes de la quema, hecho de figuración, todavía no he tenido ese pasito a actor con alguna frase, pero bueno, muy contento, es una experiencia. Esta película está protagonizada por nuestro paisano Salva Reina, que es un crack, que lo conocemos personalmente, porque él tiene mucha relación con Cochera Cabaret, uno de los socios de allí, y es una persona fantástica, paisano, buen actor, su primer largometraje como protagonista, y yo por allí cerquita casualmente de figuración haciendo de reportero, con una alcachofa como esta, de la competencia, pero bueno, de Canal Sur, pero bueno, era ficción, era ficción. Era ficción. Y es una experiencia fantástica, la verdad, yo volvería a repetir, me encanta estar tanto delante de cámara como detrás, no puedo elegir. Este y muchos otros trabajos en 2018, y lo que queda por venir, ya saben, en septiembre tienen una cita en Archidona, con esa visita teatralizada, también tienen el 5 de octubre una cita con esa obra magnífica, además, benéfica completamente a favor de Dao, en Salamaynaque, y nada, que en internet busquen todo lo que quieran. ¿Puedo decir una cosita muy rápido? Sí, 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 claro. En enero de 2018, de este año, hice un cortometraje llamado Culpable, con mi hija, que no es actriz, sin ningún tipo de medios técnicos. Qué orgullo, ¿no? Con un smartphone. ¿Con una hija? Sí, sí, sí. Empezamos como una especie de juego, como una idea de yo, sobre todo, de entrenar lo que son diferentes planos, con un smartphone, sin ningún tipo de medios técnicos, mi hija, que no es actriz, yo lo erijo, lo protagonizo con ella, y recientemente nos han seleccionado para el Festival de Paraná, entre ríos, Argentina, con este cortometraje. Un orgullo de padre, y de, bueno, y de artista, por decirlo de alguna forma. Pues enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Hablando de hijos, ¿os gustaría que vuestra familia siguiera vuestros pasos o no? Su hijo también, actor de... Mi hijo está en el taller. Mi hijo es actor también. Está en el taller. En el taller de Jabetín. Sí, es que esto se lleva la sangre. Sí, yo estoy contenta con lo que ha heredado de mí, desde luego. Le encanta el teatro, le encanta la escena, es mago también, y todo lo que es escena es para él, vamos. Y allí en el taller de Jabetín lo damos en la cosera Cabaret. Allí en la cosera es donde nos reunimos y el escenario llama. Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Por acompañarnos, Marisu, Julio, muchísima suerte o muchísima mierda, como se dice en el mundo del teatro y del cine, cuando uno sale ahí a escena, que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Que sigáis creando y haciendo de esto pues otra vida, ¿no? La vida de la ilusión, la vida de los sueños, que es la que tenemos cuando vamos a un cine, cuando vamos a un teatro, cuando vamos a evadirnos en definitiva, ¿no? De nuestra vida y nuestra rutina diaria. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación a vosotros. Nos marchamos a publicidad y enseguida volvemos aquí con más temas y más entrevistas.